México puede ganar cualquier competencia deportiva, cosa que a veces los mismos futbolistas no piensan como la gente porque no pasa que algunos se ponen de acuerdo y dicen pues si podemos y otros dicen pues yo creo que no se va a poner y este equipo lo ha conseguido, lo está gozando, y eso que vino de Tulor, quizás por momentos sin tantas luces como en otros torneos nos da la oportunidad doctor García de escuchar el lindo nacional de nuestro país como ganador de nuevo ay el papá le hubiera encantado ver esto bueno lo está viendo desde una nube ¿por qué ningún mexicano saluda la bandera? me pregunto yo sí, sí, la mano va aquí México ¿qué pasa? ¿qué pasa? no pasa nada ¿por qué no saluda la bandera? no, pues estamos grabando aquí también ahí está Aira es que chido, ¿tú crees? o sea, allí se llegó al equipo ahí un momento histórico, logré guardar siempre el visor por acá es que luego a lo mejor cuando el Tere tenga nuestro edad y se mete a mi cuenta y va a ver ¡uh! ese jugador ya está regirado y ahora van a ser ellos los comentariquistas y todo, ¿no? las lágrimas del historiador Tere lo dicen todo, así se siente porque una cosa doctora es recibir la medalla pero los que la han ganado dicen que lo más bonito es escuchar el disco y lo decían al principio, el himno que suena a cada partido que México jugaba al inicio lo importante era que sonara, ¿no? el último, el último himno, un pueblo tenía que ser mexicano y en este caso lo fue pero ya ahí se acababa suelta suelta al festejo totalmente justificado de estos jóvenes que insistieron, le han gritado a México, ¿no? y a nuestro pueblo que las cosas pueden ser distintas que se puede celebrar, se puede ganar se puede ser un competidor absolutamente digno, leal y competir con...